Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Feliz domingo para todos. Domingo de la mañana, Fórmula 1. Así lo dice la tradición. La gente en Zambor, en Países Bajos, ha podido disfrutar de su propia fiesta. La marea naranja, el campeón del mundo en el Red Bull, ganando la carrera con una autoridad y un dominio impresionante. La realidad es que poca gente puede disfrutar esa situación de tener un campeón del mundo de Fórmula 1 dominando y ganando el gran premio de casa. Así que la fiesta ha sido sensacional. Vamos a lo que dejó la carrera. Primero, había sido una carrera bastante cómoda en líneas generales para Verstappen hasta que empezaron la sucesión de hechos sobre el final y eso complicó un poco la estrategia, generó un poco de confusión y en el medio de esa confusión, Verstappen no solamente que salió ganador, sino que salió mucho más cómodo de lo que estaba antes. Y ahora nos vamos a meter en eso. La sensación que da es, pase lo que pase en la carrera, pasen cosas o no pasen cosas. Pasen cosas en el momento. Y cuando digo cosas es auto de seguridad, auto de seguridad virtual, accidentes, cambio de estrategia, se puede largar a Schroeder, puede caer un trueno, puede pasar lo que sea que Verstappen y Red Bull van a encontrar el camino para ganar. Primero y principal porque es una gran combinación. Un piloto talentosísimo en el mejor auto de la categoría. Y eso es dominante en este momento y le ha permitido Verstappen ganar la carrera. Dicho esto, hay un par de situaciones. A mí me parece bastante investigable y es lo que va a hacer la FIA el abandono de su Noda. Su Noda tiene problemas en el auto, se para en un momento, vuelve a seguir hasta los pits. En los pits lo chequean, parecía del cinturón de seguridad y cuando vuelve a salir, el auto se vuelve a parar y organiza la salida del auto de seguridad virtual. ¿Qué significa esto en la carrera? Bueno, primero es que hay una asociación entre Alfa Tauri y Red Bull. Entonces automáticamente uno puede pensar mal o puede pensar a ver por qué un piloto de la experiencia, de cualquier piloto de Fórmula 1, siente que tiene un neumático suelto, que era lo que decía en el principio, entra pero lo que le chequean son los cinturones, le cambian los neumáticos, sale y se vuelve a quedar parado. Tendrá que explicarlo y a lo mejor tiene una muy buena explicación. La realidad es que la carrera estaba con los Red Bull yendo dos paradas y con Hamilton y con Hamilton y Russell yendo a una parada. Y la situación en ese momento era que Verstappen iba a tener que hacer su parada y pasar a Hamilton, algo que era muy probable porque iba a salir con mejores neumáticos y con mejor auto y lo iba a poder hacer, pero estamos en una pista donde no es fácil pasar. Y de esa situación probable pasamos a que Verstappen era el líder con Hamilton desde atrás y con Hamilton con peores neumáticos teniendo que tratar de alcanzar y pasar a Verstappen. O sea, esa es la influencia que tuvo el momento en el que se detuvo el auto de su noda. Después sigamos con lo demás. Verstappen, la sensación es que hubiera ganado igual, igual. Russell hace una buena carrera y termina segundo. Hamilton tiene que estar furioso, de hecho lo estaba y a esta hora debe estar todavía peleándose con la gente de su equipo porque no entendió y creo que nadie entendió la estrategia de Mercedes al final. Tenía todo para estar 1-2 con Hamilton adelante de Russell y con mejores neumáticos. Sin embargo decidieron parar solamente a Russell, dejarlo a él con Verstappen atrás, expuesto porque él tenía neumáticos más duros que los de Verstappen y su auto fue para atrás como consecuencia del cerrar con neumáticos medios mientras todos los demás tenían neumáticos blandos. Furioso Hamilton porque pasó de poder soñar con que ganaba la carrera a ver cómo lo iban pasando y se quedó sin podio. Leclerc termina tercero, ha sido una buena carrera para Leclerc y Ferrari ha funcionado relativamente bien con él y ha sido desastroso con Carlos Sainz. Con Carlos Sainz pasó todo mal. Lo metieron en una parada en los pits donde no estaban listos, le faltaba el neumático trasero izquierdo. Es inconcebible en cualquier equipo de la Fórmula 1 que te falte un neumático a la hora de una parada salvo que haya una situación especial. Ahora, en una parada hasta programada donde no tenés el apuro de una inclemencia del tiempo, un auto de seguridad, ninguna emergencia, que te falte un neumático es algo insólito que solo le pasa a Ferrari. Ese fue apenas uno de los errores porque después se volvió a equivocar sacándolo de los pits antes y penalizando para terminar cayendo en el clasificador final. Lo que ha hecho Ferrari es otra vez desastroso. Y lo que ha hecho Pecheco Pérez es bastante pobre, me parece. Coincidamos en que tiene el mejor auto de la categoría, al igual que Verstappen. Coincidamos en que el auto se puede adaptar mejor para el estilo de Verstappen y que el equipo está enfocado en Verstappen y no está en Checo Pérez, lo sabemos. Pero no deja de tener un auto muy bueno. Y no da la sensación en carrera, Checo Pérez, tener esa herramienta del auto muy bueno. Hoy por momentos parecía que cuidaba neumáticos. Al final perdió en el mano a mano ese primero con Sainz, que después lo gana por los tiempos de la penalización. Es verdad que termina con neumáticos amarillos y los demás con rojos y a lo mejor eso tampoco lo ayudaba mucho. Pero no puede cerrar ya hace dos o tres carreras, fines de semana redondos. Y principalmente lo de Checo Pérez en la carrera, que era su fuerte. Checo es un gran corredor de carreras. Y entre su capacidad para mantener un ritmo de vuelta competitivo y un nivel de desgaste de los neumáticos que hoy era clave, muy controlado, ahí sacaba siempre sus mejores virtudes. Esa cuestión de pelear siempre hasta el final sin importar qué. Y ahora la realidad es que no podemos decir que está mal, pero para las herramientas que tiene, para el auto que tiene, está un poco desaparecido Checo Pérez en esta parte de la temporada. Sigue contribuyendo con puntos. Lo hizo la carrera pasada con el 1-2. Hoy vuelve a sumar puntos desde el quinto lugar. No está nada mal eso en el aspecto de trabajar para el equipo y para los objetivos del equipo, campeonato de pilotos y de constructores. Pero yo veo que Checo Pérez está en un momento de la temporada donde las cosas no le están terminando de salir. Y no tiene que ver exclusivamente por la ejecución o porque le pase algo en carrera, sino que parece no encontrarse en la carrera con el ritmo que uno espera que debe tener un piloto como Checo Pérez en un auto como Red Bull. Vamos a ver cómo evoluciona esto en las próximas carreras. Repito, no me parece que haya sido desastroso, ni mucho menos, pero sí que podría haber sido algo mejor en la ejecución de la carrera entre Checo y principalmente el auto. Hay algo que no tiene cómodo al piloto mexicano en carrera como para sacar provecho de lo máximo que le puede plantear ese auto. Conclusión, Red Bull va en rumbo al campeonato. Será interesante ver cómo sigue la pelea atrás. Alonso ha hecho otra vez una gran carrera y sigue demostrando que con herramientas medianamente buenas es un piloto, sigue siendo un piloto impresionante y admirable. Y cerramos con lo que decíamos al principio. Puede pasar lo que sea que Red Bull y Verstappen se las ingenien para ganar.